El presidente electo Andrés Manuel López Obrador designó a Gerardo Ferrando Bravo como próximo director general de Grupo Aeroportuario Mexicano y a Sergio Samaniego como futuro director de obra para Santa Lucía. El ministro británico para el Brexit, Dominic Raab, señaló que espera tener listo el 21 de noviembre un acuerdo con la Unión Europea para la salida del Reino Unido del bloque. El próximo gobierno federal encontrará condiciones bastante favorables en cuanto al Tratado Comercial con América del Norte, afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena. Hasta el momento, los habitantes de la Ciudad de México no han resentido la falta de agua en 13 de las 16 alcaldías de la capital del país debido al megacorte del suministro en el sistema Kutzamala. El equipo de Barcelona rescató el triunfo de último minuto al derrotar 1-0 a domicilio al Club Cultura Leonesa en la ida de los 16 avos de final de la competición. El músico argentino Diego Feinguerch anunció la nueva temporada del espectáculo Ópera Prima Rock Tributo a Queen los días 10, 17 y 24 de noviembre en el foro Total Play de la Ciudad de México. Alejandro Albarrán Polanco, originario de la Ciudad de México, es el ganador del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en la Lengua Española 2018, quien recibirá un premio único e indivisible de 120 mil dólares, informó el gobierno estatal. Notimex. Comunicación global.